13 cosas que tal vez no notaste en salvando a fondo de bikini la película arenita mejillas cuando una garra gigante intenta extraer a fondo de bikini vemos que todos los habitantes comienzan a correr despavoridos y como forma de chiste cuando llegan a un semáforo los habitantes se detienen para permitir correr a otros ciudadanos que también están despavoridos esto es una referencia a uno de los capítulos de bob esponja cuando esta mariposa que consideraban como un monstruo los comienza a seguir el caos se desata en fondo de bikini y cuando un grupo de habitantes llega al semáforo se detienen para que otro grupo también pueda correr de la misma forma a como lo vimos en esta escena de la película en esta escena vemos que bob esponja comienza a llorar lanzando las lágrimas a chorro de la misma forma a como lo hace en este episodio sin duda bob tiene una forma muy peculiar de llorar cuando bob está a punto de utilizar una concha para impulsarse la superficie su voz cambia y hace una cara muy peculiar diciendo yo puedo hacerlo esta misma cara la hizo bob esponja cuando se convirtió en el vigilante del aula yo puedo hacerlo al salir a la superficie la isla que vemos detrás de arenita y bob es la misma que aparece en el intro de la caricatura también vemos un par de referencias a los primeros episodios donde conocimos al bob esponja clásico cuando suben al avión bob comienza a deshidratarse y obtiene el mismo aspecto físico que obtuvo en este episodio cuando entró al domo de arenita por primera vez comenzó a deshidratarse por no estar dentro del agua y también vemos que utiliza sus clásicos anteojos para leer el nuevo invento de arenita estos lentes los utilizaba bob en los primeros episodios para cazar medusas tú ya lo sabías y en esta escena cuando bob recuerda calamardo se pone muy depresivo luciendo en la misma forma que en este episodio cuando gary se va de casa cuando arenita está calculando el salto desde el avión en uno de sus dibujos vemos a bob esponja pero lo curioso es que luce igual que trazo lo recuerdas aquel dibujo que hizo bob esponja y que se quería deshacer del original cuando arenita y bob esponja son atrapados por el tornado podemos ver dentro de él a un toro que también fue atrapado esto es una referencia a la película del tornado en esta cinta una vaca es atrapada por el tornado a quien llega volando por los cielos es una escena muy clásica aquí vemos a patricio salir del baño y dejar un hedor muy apestoso detrás de él esta escena es una referencia a este capítulo de bob esponja cuando patricio utiliza el baño de calamardo lo deja tan apestoso que el mismo excusado le pide piedad por él el pez que tiene como mascota la dueña del laboratorio es un pez radioactivo muy parecido al que vimos en la caricatura de los simpson que obtuvo sus malformaciones por estar en aguas radioactivas el traje que utiliza arenita para pelear contra las víboras de cascabel es el mismo traje que vemos en la película de kill bill es un clásico del cine dirigida por quentin tarantino plankton queda sorprendido por la máquina de clonación del laboratorio y cuando recuerda que él alguna vez intentó clonarse su plan no salió muy bien podemos ver todos los plankton defectuosos y uno de ellos es una copia de abraham lincoln un antiguo presidente de los eeuu cuando sacan a calamardo del agua este queda muy sorprendido porque puede respirar así que comienza a cantar de una forma muy peculiar referenciando a esta escena de la película singing in the rain un clásico de los años 50's estas fueron algunas de las curiosidades y referencias que puede notar en la película de arenita si notaste algo más que no mencioné el vídeo escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos